¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días, buenos días. Ya 27, ¿no? 27, 27. Vamos a ver 27 de junio. Vamos a ver qué pasa con los amigos de Aries, Tauro, Gémenes y Cáncer en este horóscopo veloz, rápido. Porque es una mañana donde tengo que estar corriendo por un lado o para otro. Me faltan horas. Desde que empieza el día, tú y está pa, 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 pa. Intensamente la película. No se olviden. Vayan a verla. Muy bonita, muy, muy bonita. O sea, distraigan, limpien la mente, olvídense de deudas, olvídense de problemas. Relax total. La gente se está enloqueciendo porque todo el día está pensando en pelear, en discutir, en llenarse de enemigos. Por favor, a tu enemigo bendícelo. Que Dios te dé las mil cosas que tú a mí me deseas. Se va a quedar así. Le devolviste todo lo malo. Que Dios te bendiga. Tú me maldices, yo te bendigo. ¡Jua! Le volteaste todo lo malo. A veces, pelear con las mismas armas del enemigo, brujería con brujería, el diablo en el centro, sentado, matado de la risa. Es lo mismo. Estás cayendo en el mismo saco asqueroso y oscuro. Entonces, tienes que pegarte a Dios. Tienes que pegarte a la Virgen. Tienes que pegarte a la oración. Empieza el día con una oración. Gracias, Dios mío, por un día más que me das a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a mis animales, a mis mascotas, a todos los seres que yo amo. Gracias, Señor. Es fácil. Sí, es fácil. Siéntelo. Vívelo. Aparte que la vida ahora como está, de verdad que es un regalo cada día que uno vive. Con tanto desgraciado y delincuente, miserable, sádico, enfermo que ha venido. Y hasta ahora, ya en la noticia de los niños que han sido violados en las zonas andinas de la selva, ya está pasando. Nadie ha hecho nada. Ya los medios comenzaron nuevamente a olvidarse del tema. Ojalá que por ahí alguien comience a batallar. Ustedes las redes son más poderosas que cualquier prensa. Apoyemos a esos niños porque de recho van a volver a traer a esos profesores violadores nuevamente para que vuelvan a hacer las cochinadas. Y ahí están los nombres. Por favor, hay justicia divina. Justicia divina. Vamos con los amigos de Aries. Aries, hoy día sale la carta de la comparación. Vas a tener que elegir entre dos puertas. O también puede ser que sea dos trabajos. Tengas que llevar dos responsabilidades sobre tus hombros y estás muy cansado, cansado. Pero pasando el mediodía, hora cabalística, marca mucho el despertar y la limpieza de todos tus actos. Aquí claramente están saliendo como que has estado bajo un hechizo, maldades y ahí estás despertando, rompiendo cadenas, rompiendo todo maleficio. O pasando las tres de la tarde, sales celebrando, bailando y gozando. ¿Qué noticia vas a tener hoy día? Que vas a comenzar a bailar así. Mira cómo estás zapateando y mira cómo están tus cartas. Empiezas eligiendo bien. Piensa bien, elemento fuego. Que no esta luna llena que ya se está yendo poco a poco puede nublarte la cabeza. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro sale hoy el trébol de cuatro hojas. Estás mejorando. Matiza, todavía estoy con muchos problemas. Oye, la vida no es totalmente dicha. Desde que uno nace hasta que mueres siempre hay penas y alegrías. Así que ya tu suerte está cambiando para bien y no me puedes negar. Ese rostro lo veo con unos ojitos más encendidos, esos pómulos también. Así que no me digas que no, porque acá salen buenos frutos para todo lo que son comercio, mejoras económicas. Así que, aleluya. Y el florecimiento, negocio, empresa y estudios. Porque acá también habla de una beca o de algo que estás de repente invirtiendo. Un posgrado, una maestría. Pues bien, date el gusto. Sudas, trabajas, le das a un montón de gente ingrata y apoyas a quien no lo merece. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis, Dios santo, ¿qué te salió? Ya era tiempo, Géminis. Dice, el haz de oro, estás brillando como si fueras un cristal precioso, como un cuarzo maravilloso. Mira el haz de oro, la carta de la integración, el yin y el yang. Esa es tu imagen delante de otros. Esto habla del amor, sentimientos, la unión, la consagración. Ya les dije, cuando sale esto también habla de matrimonios que van a llegar a viejitos, matrimonios consagrados a ser de sentimiento y no por interés. Y también habla de la suerte que va a cambiar y sobre todo un golpe de suerte hoy día, jueves 27 de junio. Vamos con los amigos de Cáncer. Apego al pasado. Ay, Cáncer, tú no aprendes. Cuando sale apego al pasado, es para las jóvenes o señoritas o señoras que terminan con una relación, vuelve a venir el tipo, las vuelve a masacrar a golpe si es que no las matan y vuelven a estar con ellos. Igual los hombres, ¿no? Buscan una relación, les salió mal, vuelven a buscar otro prototipo igual de la mujer que los engañó. Entonces, estás apego al pasado. Indica que siempre regresas al mismo círculo vicioso del cual no sales. Y lo peor es que cada vez te oscureces más. Va a llegar un momento en que ya no haya cabeza, alma ni nada por el estilo. Acá tengo que separar por decanatos. Tanto el primer decanato como el segundo decanato no me agrada mucho. Pero el tercer decanato sí está en ascensos laborales. También un examen, una entrevista, algo muy importante para Cáncer el día de hoy. Y está arriba totalmente. Bendito Dios. Así que esta carta también habla de un viaje que va a llevarte a un tipo de nivel profesional o de cambio que va a ser tu salvavidas. Cáncer de los 10 últimos días del signo. Así que vamos con fe. ¿Quieres una cita privada con esta servidora amatista? ¿Quieres pañitos de florecimiento? ¿Quieres un jalón de orejas así? Al 996288415. 996288415. Un besito. No se olviden compartir. Y darle like a mi Face o a mi YouTube. Instagram, TikTok. Twitter ya no se dice X. Pero qué feo nombre. Pero bueno.